Los rumores eran falsos, Isia y Duki no tienen problemas. Desde hace un tiempo se especula que entre Isia y Duki han surgido diferencias. Este rumor surge a partir de que la gente nota un distanciamiento entre ellos, pero todo explota cuando Isi decide compartir la historia que ahora mismo aparece en pantalla. Feliz día a mi mejor amigo el trap, porque nunca me dejó morir, ni yo a él. Atentamente el trap de tu país. Aquellas expresiones fueron lanzadas en un contexto donde Duki anunciaba su regreso al trap, llenando de carteles publicitarios varias ciudades de Argentina, España y México. Con la frase Vuelve el trap. Fue así que por redes las expresiones de Isi fueron interpretadas como una indirecta a Duki. Desde ese momento y hasta la fecha, la gente continuaba pensando que verdaderamente existía un conflicto entre los artistas, pero todo ha quedado claro el día de hoy. No existen diferencias, con seguridad podemos afirmarlo, ya que Alejo el día de hoy ha felicitado a Duki por su más reciente logro, haber colaborado con uno de los mejores raperos norteamericanos. Na na na, mírate ahí amigo, primera liga mal. Felicitaciones, escribió Isi señalando la noticia sobre Duki. Sabiendo que las cosas entre ellos están bien, la gente seguramente estará feliz.